Ensalada de atún fresco Ingredientes que necesita para realizar esta ensalada 3 cuartos kilogramos de atún fresco 1 cebolla 1 hoja de laurel 4 papas cocidas 2 zanahorias 1 apio parte blanca 2 tomates 2 huevos duros Y una planta chica de lechuga arrepollada Preparación Colocar el atún en una olla y hervirlo con el agua con sal Cebolla y laurel Cuando ya esté cocido, quitarle la piel y las espinas Mezclar con la cebolla bien picada y la mayonesa Acomodar en una fuente una capa de papas cocidas cortadas en rodajas finas Y después, las zanahorias rebanadas en ruedas Cubrir con la mezcla de pescado y mayonesa Y espolvorear con apio picado Decorar la fuente con rodajas de tomate Huevo duro Y una orla de lechuga cortada en juliana ¿Qué es chica? Tú ¿Bueno? ¡Suscríbete al canal!